Estaba tan equivocada, aprendí que en ser ingenua soy experta en pasarme de la raya Y quiero volver a ser yo antes de que tú llegaras Así que ve a cotarria a tus amigos que estoy loca que he cambiado Que no soy la niña buena que conocen demasiado Que mis celos me han ganado Así que ve a decirle a todo el mundo que yo sigo en el pasado Que en cada conversación yo te menciono demasiado Que mis celos me han ganado Llámame egoísta, mentirosa, no te culpo para nada Quiero estar feliz por ti Vente a cotarria a tus amigos que estoy loca que he cambiado Que no soy la niña buena que conocen demasiado Que mis celos me han ganado No soy egoísta, pero si no es así Desde eis Pero ya estamos perdiendo Que mis celos me han ganado